...dejame un motivo, corazón, para sentirme tu amor Lo que siento no es algo casual, pienso en ti más que lo habito No quiero dejas ni mentiras, porque yo no voy a la vida Escúchame, por favor, algo que deberíamos decir Si tú supieras por cuándo volverte, entenderías lo que siento por ti Tan solo un día es más que suficiente, para llevar atención y alguien sin ti Si tú supieras por cuándo volverte, ni pocas suertes para nunca dormir Cuando una noche no es más que suficiente, es un dilema y no puedo resistir ¡Chicay! 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 ¡Gracias!